Hola chicos, soy yo, Chicha, y estoy muy feliz de anunciarles que hoy justamente, hace unos 10 minutos, que estoy grabando en este momento, ha salido la actualización V 2.0 de Slendytubes 3, así es, hace unos 10 minutos en este momento, posiblemente este sea el primer gameplay que vean, aunque al momento de subir el video, como yo tengo un internet tercer mundista, quizás suba este video una hora quizás de haberse actualizado el juego. Entonces, vamos a ver las primeras impresiones, Dios mío, empezamos con un crasheo F, vale, la primera impresión es que pusieron una pantalla de, o bueno, mejor dicho, no es una pantalla de carga, sino que la pantallita donde son las opciones y los gráficos y eso lo cambiaron por lo que es un sombrero y una tubipapilla. A ver, vamos a ver primero la customización del personaje, si hay nuevos sombreritos, al parecer creo que no. Ah, pusieron, no sé si pusieron la corona pública, si no estoy mal, la corona solo los podía poner los que eran VIP, si no estoy mal. Ok, entonces no sé si pusieron la corona pública o yo, porque soy VIP, me dejaron desbloquear la corona, no sé, me tocaría comprobar. Este, voy a iniciar sección. Bueno, este, ahora acá a la derecha nos aparece el nombre cuando iniciamos sesión, antes aparecía solo cerrar sesión y ya, si no estoy mal. Bueno, ahora aparece nuestro nombre acá a la derecha. Ahora, este, hay algo que se llama modo teatro. El modo teatro te deja ver tus partidas desde cualquier perspectiva. Ve a las opciones para encender la opción. Ok, esto es como para una cinemática. Modo teatro, vamos a ver, en tablet. Para rendimiento de dinámica, pusieron nuevas opciones. A ver, voy a jugar en línea y solo hay un servidor por ahora. Y todas estas personas ya se descargaron la actualización. Como ven, casi no hay servidores, porque como dije, la actualización salió hace como unos 10 minutos. Lo que sí les voy a decir es que mejoraron los gráficos de todos los mapas, como pueden ver, Fortress. Y pusieron lo que son nuevas dinámicas de luces, nuevas dinámicas de iluminación. Esto fue la imagen que habíamos visto hace casi unos 4 meses, creo, unos 3 meses, no me acuerdo muy bien. Sí, así es, papu, soy yo, chicha, probando la actualización. Este, eso fue lo que pusieron en las imágenes. Pusieron también lo que es la mejora de iluminación, un nuevo cielo. Este, a ver. A ver, como pueden ver, F ya me han violado terrible. Pusieron nuevas iluminaciones, no sé si este es un vato que está jugando o es un bot, creo que es un bot, no sé. A ver, miremos el mapa de reojo, porque la idea no es quedarnos en un solo mapa. Voy a apagar la linterna, ven, que pusieron como unas farolitos de estos fluorescentes. Fluforecentes, no sé muy bien cómo se diga. Ok, esto es recoger. Entonces, sí es un bote con el que estamos jugando. Al parecer, esto mejoraron más que todo los gráficos. Los árboles se siguen viendo igual, si no soy mal, el paso también cambió. Entonces, vamos a ir a otro mapa rápido. Oh, el menú también cambió, miren. Cambió también el menú, genial. El modo teatro. Modo teatro. Y después de jugar, podemos ver, reproducir. Se guarda como un video de lo que hayamos jugado, ¿ven? ¿Ven? Básicamente es esto y yo. Dios mío. O sea, esto, esto en lo personal me puede servir mucho porque ustedes saben que yo antes hacía como juegos de, o sea, juegos no, como videos tipo Slendytubes 3 de Benito y eso. Y entonces me tocaba abrir Slendytubes 3 hasta unas 3, 4 o 5 veces para grabar. Ahora ya no. Miren, chicos, o sea, esto está súper, súper, o sea, digamos que tú te encuentras un hacker o algo y no la alcanzaste a grabar. Entonces, te vas al modo teatro y lo puedes grabar todo lo que estaban los personajes viendo. Todo esto es súper increíble, chicos. No me sale yo con la skin, pero bueno, no importa. Me imagino que se graban como que los clips en un, en una pestaña aparte, en una carpeta, no sé, me imagino que en opciones de video. Bueno, entonces podemos borrar el clip porque obviamente esto nos gasta memoria. Entonces vamos a jugar en solo, vamos a probar los menús. Miren, tiempo de día, podemos ponerlo día o noche. Eso lo hicieron como para minimizar los mapas porque antes había un pongonón de mapas que decía, este, estación de, no, tierra principal día, tierra principal noche. Ahora no, ahora pusieron solo tierra principal y tú eliges. Este, el temporizador sigue igual, 25 minutos. La cantidad de papillas sigue igual, 25. Voy a probar el mainland de ahí, recoger sandbox. Voy a iniciar en sandbox para ver rápidamente lo que nos depara. O sea, realmente el modo teatro es algo que sinceramente yo agradezco. Y para los que no sabían, no están casi todas las opciones. Miren estos gráficos, chicos, miren estos gráficos. Me vas a acordar el Slendytubis, aniversario de Dition. Ah, Dios. Nice. Nice, estas sombras. Bueno, aquí hay como, esto es como semi-transparente. Quizás eso lo arreglen, creo. Este, lo que les quería decir es que resulta que esto no es el Slendytubis 3 en su máximo esplendor. Porque si no estoy mal, sean, o sin, como quieran llamarlo. Este, dijo que quitó algunas cosas de la actualización para sacarla temprano. Este, pero, que eran cosas no tan importantes. Así que, pues, igual va a tener muchas cosas. Podemos ver que también cambiaron la hook, la interfaz, al español. Ahora tenemos todo traducido al español. Este, dependiendo del idioma de como tú tengas el Slendytubis. Vamos a, podemos jugar como enemigo. Podemos jugar como el guardián infectado. Y con Q tenemos habilidades. Ok, y con F. Estos son como espinas del suelo. Ataque con clic derecho, digo, con clic izquierdo. Con E. Probando las habilidades. Dios mío. A ver, vamos a jugar como. Como, 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 como. Como Dipsy. Ah, algunos. Este, por ejemplo, Dipsy solo tiene Q. Y ya. No tiene casi ataques. Este solo tenemos el Dark Smash. Y podemos ver que a la derecha hay como un cooldown. Que es un cooldown. Es que no podemos usar las habilidades cada cierto tiempo. También metieron al Tinky, al Tinky original. Al, al, al del primer juego. Y también lo pusieron rojo. Es muy buen detalle ese, chicos. Porque para los que no sepan, en el juego original, cuando tú jugabas con este Tinky, se volvía rojo. Muy buen detalle que hicieran eso. Este, aquí dice objetivo fuera de rango. O sea, que quizás este tenga como un aimbot. Básicamente estoy probando así por encima todos los, las habilidades. Ok. Podemos spamear todos los, los, los ataques. Ok, lo que les quería decir. El nuevo, hay un nuevo modelo. Déjenme jugar como esto. Hay un nuevo modelo que es del guardián. Este, aparecerá aliado. Mírenlo, chicos, mírenlo. A ver, para miniatura, papu. Eso, calidad, listo. Mira, es como, Dios. Reemplazaron el nuevo modelo. Digo, el viejo modelo, lo reemplazaron total. Y le pusieron, ah, terrífico. Esto es como la chucha. Le sacó ahí de la chucha. Dios mío. A ver, este personaje sigue en los mismos. No, no añadieron nada. Solo añadieron lo que fue el Tonko Wonko. Ah, pero algo importante. Lo que es, este, el Tinky Winky original. Y lo que es el Ron. Solo podemos jugarlo como nosotros. Es decir, este, no podemos spawnearlo. Sí, me retracto. No podemos spawnear, es al, al Tinky. Al Tinky original. El Ron sí lo podemos spawnear. Miren, miren. Y por aquí me he buggeado. Ahí, tiene, esto tiene algunos fallos. Como pueden ver. Me acabé de buggear. Voy a reparecer. Pero, ok. Interesante. También podemos jugar como enemigo y como aliado. Ok. Este, armas nuevas no hay. Y banda sonora. Tampoco hay nuevo. Imposter. Ah, esta fue la que quitaron de, de, del anterior. Digo, esta fue la que pusieron del anterior. Vamos a jugar otros mapas. Porque vamos a ver más o menos los gráficos. A ver. Vamos a jugar en solo también. Vamos a jugar en, en un mapa del día. Outscars. La escuela poseía. Vamos a jugarlo. Veo que el fondo también lo cambiaron. El fondo que hice conectando. Lo cambiaron. Y ahora es todo rojo y verde. LOL. Chicos, quizás este video dure una media hora. Unos 20 minutos. Quizás, no sé. Porque voy a tratar de que vean todos los mapas así por encimita. Si quieren ver a más detalle pueden pausar el video. Es que no me quiero quedar en un solo mapa viendo. A ver. Pusieron como que nuevos, nuevos modelos. Esto era nuevo. Y estos. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No asusté. Ok, ok, ok. Dijo Monchito. Una impresora acá. Y nuevos grafitis. Pusieron como, este, lucecitas acá. Verde. O sea, jugaron con las iluminaciones. Lo más nuevo fue, este, las iluminaciones nuevas. Ok. Ya mucho me voy a salir. Vamos a probar otros mapas. Creo que hubiera sido mejor hacer un directo. Pero no lo sé. Yo creo que en un video es más, más, no sé, cómo decirlo. Me gusta, prefiero hacer un video que, pues, un directo. Aquí podemos ver el, ah, shit. El, el mapa de Militar Outputs. Lo pusieron también como día y como noche. Es algo que también se agradece. Antes solo estaba de noche. Ahora también está de día. No sé por qué sigo apareciendo ahí con el casquito. Me lo tengo que cambiar. Dios mío. Los arbolitos. Todo nuevo. Todo casual. Todo hermoso. Excitante. Dios mío. Ok. Vamos a ver otros mapas. El The Dream. Pusieron, le cambiaron el nombre a este mapa como The Dream. Antes no me acuerdo cómo muy bien se llamaba. Pero antes no se llamaba The Dream. Estoy segurísimo que antes no se llamaba así. Este podemos ver. Este Custard Facility Day. Creo que estos mapas casi no tienen cosas nuevas. Oscars lo podemos ver en Day. No. Gua, gua, gua. Dios mío. Esto es sandbox. Entonces nos ponemos a ver cómo. Y podemos ver que. O sea. Básicamente los mapas. Casi todos los mapas siguen igual. ¿Qué es lo que cambió? Como que las texturas y las iluminaciones. Por ejemplo. En Outskirts. Vemos que pues. Obviamente el mapa es el mismo. No hay nada nuevo. Solo cambiaron lo que son las sombras. La calidad de las texturas. ¿Ven? Los arbolitos. Pero el mapa en sí es. Es el mismo. No es que haya nada nuevo. Y pues los personajes. Vamos a. Aparecerlos todos. Para que pues. Los vean. Ya casi. Perdonen por el ruido que van a generar. Entonces estos son los personajes. Recuerden que estoy jugando en calidad ultra. Dios mío. Se camuflan acá. Creo que no los exponí muy bien en el lugar. El Tinky. Le pusieron como el ojito ese. Como rojito. El locutor también le mejoraron mucho. Lo que son las texturas. La niña. Vamos a ver abajo. ¿Qué hay no? Este. Está muy bien. Sinceramente está muy bonito todo. Y estos siguen muriéndose después de un tiempo. Como para no ocupar tanto caché. Tanto espacio. Para que no se trabe tanto. Vemos que hay que se le mueve el tentaculito. Dios mío. Por atrás. O sea. Mejoraron mucho lo que son las texturas. Miren. Miren eso papos. Miren. Miren. Está muy chévere. Está muy cool. Estos en cualquier momento se mueren. Y el nuevo modelo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esto lo pusieron más metalizado. Y le pusieron reflejos. Vean. Le pusieron reflejos al imposter. Al imposter le pusieron reflejos. Qué cool. Le pusieron reflejos al imposter. Wow. Al locutor sí no le pusieron reflejos. Pero al imposter sí. Ok. Vamos a buscar otro mapa. Y creo que básicamente esto sería casi todo el video de hoy. Voy a tratar de subir esto lo más pronto posible. Porque quién sabe cuánto más papos también estarán grabando. O jugando en este momento. Vamos a jugar en. Este. Un mapa que podemos jugar de día. Ah. El. Satellite Station. Que recuerden que vimos. En las fotos. Que también pusieron nuevas iluminaciones. Entonces no sé. Qué cosas nuevas tendrá. Vamos a dejarlo hasta acá. Vas a acordar mucho al Dead Space. O sea. En los gráficos y la iluminación de este mapa. Vas a acordar demasiado al Dead Space. Veis. Aunque claro. En ese mapa está basado en eso. Igual que el POP fase. Fase 2. Si no estoy mal. Mejoraron lo que es la iluminación de acá. Wow. Sandals. Esto es como un. Una parodia de la pantalla azul de Windows. Si no estoy mal. Y quiero ver algo. Quiero ver jugar. Aparecer. Este. Sale. Se le ve como. El brillito. Se le ve el brillito rojo. Al. A la araña. Ven. Que en la oscuridad se le ve el brillito rojo. Vamos a un lugar más oscuro. Para que se le vea. Ven chicos. Se ve el brillo rojo. Antes no se veía nada. Ahora sí. Esto también ocurre con Tinky. Con Tinky también ocurre. Ok. Le pusieron iluminación. Será que al tubi de las cuevas. Bueno. Al tubi de las cuevas. Creo que siempre. Se le han visto los ojos. Sí. Ah. ¿A ti se te ven los ojos? ¿Al guardián? No. Al guardián no se le ven los ojos rojos. Ah. Lástima. Pero las reflexiones. Dios. Para terminar el video. Voy a. 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 A aplicar la skin. Dios mío. Perdóneme por esa skin. Ah. Chafa. Chicha el bombero. Y vamos a entrar a otro mapa. Que sea así como de día. Para que vean. Secret. Centro. Secreto. No me impresiona. Rejet Facility Day. Este. También lo pusieron de día y de noche. Lo que es. Este. La fábrica de papillas. O mejor dicho. La fábrica rechazada. Dios mío. Como ella te rechazó a ti y a mí. Ok. Muchas sombras. Pusieron un humito. Vean esas partículas. Esto es un humito. Está muy todo chévere chicos. Miren. Miren. Papos. Hola. Buenas. Minecraft. Minecraft. ¿Quieres Minecraft? Dios mío. Dios mío. Y corre. Corre. La bestia. Mira. Dios. ¿Cómo corre? Oh my goodness. Oh my goodness. Te robo la papilla. Está muy chévere todo chicos. Así. Básicamente lo que pusieron fue un mejora de texturas. Cambiaron el personaje de Crowling. El modelo. Pusieron una nueva sistema de iluminación. Y sombras. Y algunas que otras partículas. Como otros detalles más en el mapa. O sea. En el mapa anterior yo no recordaba tantos escombros. Tanta madera. Y eso. Esto yo no lo recordaba. Pusieron como que más cositas en los mapas. Como que más detalles. Chiquitos. Pero que se notan. Entonces. Vale chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal del Tío Chicha. Que es el que trata de darles la noticia. Siempre es de primero. Vamos a ver el modo. Si se guarda el modo teatro. Modo teatro. Si. Si se guardó. Vamos a reproducirlo. Y entonces. Vale chicos. Recuerden darle like al video. Si a ustedes les gustó este video. También si quieren que hable un poco más a fondo del video. O de la actualización. Si quieren más tarde puede hacer un directo. Dependiendo del apoyo que tenga en los comentarios. Si ustedes quieren. Y pues ahorita me estoy buscando yo en el modo teatro. Recuerden que es la primera actualización. Dios mío. Tengo patas ahí. Verdes. Recuerden que pueden tener sus fallos. Entonces pueden sacar. Quizás la 2.1. Quien sabe. Dios mío. Ahí yo corriendo del. Del crajolín. Entonces vale chicos. Espero que les haya gustado. Soy yo Chicha. Y espero que tengan un muy feliz día. Y pues hasta la próxima.